hola cómo están amigos una sesión más aquí en y le otoradi su canal youtube compartiendo un rato con ustedes hoy quiero dedicarle una historia a un amigo un hermano antoine y fa solá que su bordo y fa es igual y ocunda igual y a la derecha ocunda a la izquierda en esta historia para mí me gusta mucho habla de la medicina que es efectiva si se sabe preparar bien por un babalado que sea eficaz que tenga conocimiento quien pueda manejar bien este tema de la medicina que bien amplio es en el mundo tradicional en el mundo espiritual de esta nuestra religión la historia cuenta que es un milagre estaba pasando una gran vicisitud en el pueblo donde vivía había escasez y él tenía planeado moverse hacia ife donde había escuchado que había oportunidades para él allí en aquel lugar por un milagre antes de ir a a ife hacia adivinación y luego hablamos dicen que debe hacer un sacrificio pero aparte de sacrificio debe preparar un jabón y cargarlo en su agua en su papo en su bolsa que que él cuando llega allí al principio va a tener problemas para darse a conocer pero va a conocer a una persona rica adinerada a la cual él va a tener que lavarle la cabeza con ese jabón y esa persona va a retribuirle con riqueza o lo mira a sí mismo hace y después de hacer el sacrificio parte a la ciudad de ife cuando está allí efectivamente era muy difícil habían otros adivinos habían de personas que leían los sueños había todo tipo de de personas que se dedicaban a este mundo espiritual y trataban de sanar a otros mediante su costumbre sin embargo por un milagre lo único que tenía era el ifa eso era lo de él y había un hombre adinerado en esa ciudad que había pasado por todo había pasado por todos los curanderos leedores de sueños todos los oniche con todo había pasado por todo y ese hombre no no solucionado a su problema estaba sumergido en una gran depresión este hombre estaba sumergido en no tenía pareja estaba enfermando bien mal y era un hombre muy adinerado el cual había empleado una suma de dinero ya grande tratando de aliviar su problema que era bien espiritual y no encontraba nadie que lo curara hasta que se enteró que había un forastero que su nombre era Orúmila y que este forastero se dedicaba al arte de ifa o a la filosofía de ifa era un babalabo un sacerdote de ifa y era diferente a todos aunque no era muy popular porque había llegado hace poco este hombre quiso aventurarse si ya había probado todo que más uno más y fue cuando Orúmila vio la oportunidad de usar su jabón que había preparado Orúmila lavó la cabeza de de este hombre y no pasó mucho tiempo que este hombre empezó a mejorar Orúmila solamente lavó la cabeza una sola vez y este hombre empezó a irle muy bien empezó a sentir alivio paz espiritual consiguió esposa se casó tuvo hijos y en agradecimiento por la labor hizo Orúmila el hombre más famoso de Ileije hizo Orúmila el sacerdote de más prestigio el sanador espiritual de más prestigio en esa ciudad y así fue con Orúmila a través de un acollé preparado en este ordubifá y huori opunda así fue como Orúmila tuvo éxito en esta ciudad este verso de esta historia tiene algo muy particular el verso dice así y así fue con Orúmila y así fue con Orúmila y así fue con Orúmila en dos Y Toto Bala es quien lava la cabeza del murciélago hasta que está limpia. Y ni lava la cabeza el que carga las gallinas de Guinea. Y en ti es el que lava la cabeza de todos los pájaros. Se hizo la vibración para Orúmila cuando este fue a lavar la cabeza de un hombre en la ciudad de Ife. Se le dijo que hiciera el bo. Y Orúmila hizo el bo y preparó su acoche. Y ahí es donde hay una similitud con la canción que usaban los viejos que yo me acuerdo en Cuba. No sé si todavía se sigue usando. Pero bueno. Las personas que conocí en Cuba. Mi Padrino Ifa. Mi Yupon Ifa. Muchas personas usaban esta canción. Que era... Algo semejante a esta canción. Así era la canción en Cuba. Así era la canción en Cuba que se usaba. Y esta es... Es lo mismo. Tiene esta similitud con el canto que se usaban por los babalabos mayores en Cuba. Y bueno. Todas las personas que me superan en años de Ifa a mí. Les escuché cantar este canto. Y este canto me... Este verso de Ifa. Me recuerda esta canción que se usa en Cuba correctamente para lavar la cabeza de una persona. Tanto así para un íborí o para llevarlo al río a lavar la cabeza. Es una canción correctamente cantada. Y es lo que quiere decir. Lavando la cabeza traigo las bendiciones. Como Urumila. Trajo las bendiciones de este hombre adinerado en la ciudad de Ifa. Y se hizo rico. Espero... Te haya gustado mi hermano Antoine. Y Faa Solá. Y... Hayas disfrutado como todos los que me ven. Hayan disfrutado de esta historia magnífica. A mí me gusta mucho. Aporu. Apoye. Apoye. Irenio. Ache. Apoye. Irenio. OCTA. Apoye. amphibky. Espacunde. Espac��의 enojado. Sonido. Espacimiento. �lem하면. Espacimiento. 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 Gracias por ver el video.